Es tan hermoso quererte, es tan precioso desearte Tu piel logra enternecerme, pero tu boca tentarme Mis manos rusticazó, pero mi corazón se enterneció para adorarte Porque tú eres la mujer ideal, un ser celestial que iluminó mi corazón Tú tan divina, yo tan humano, no sé si debo a tu cuerpo desear Tú tan divina, yo tan humano, no sé si es bueno tu cuerpo o tu car Mis manos rusticazó, pero mi corazón se enterneció para adorarte Porque tú eres la mujer ideal, un ser celestial que iluminó mi corazón Tú tan divina, yo tan humano, no sé si debo a tu cuerpo desear Tú tan divina, yo tan humano, no sé si es bueno tu cuerpo o tu car Tú tan divina, yo tan humano, no sé si es bueno tu cuerpo tocar Tú tan divina, yo tan humano, es que no puedo controlarme cuando pases por mi lado Tú tan divina, yo tan divina, yo tan humano, no sé si es bueno tu cuerpo o tu cuerpo o tu cuerpo Tú tan divina, yo tan humano, no sé si es bueno tu cuerpo o tu car No sé si sea, 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 no Gracias por ver el video.